Soy el estudiante Ayala Liberato Miguel Ángel de la Universidad Nacional Hermin de Walshán y de la Facultad de Enfermería. El día de hoy trataremos sobre un tema de gran importancia, una enfermedad parasitaria conocida como leishmaniasis. Recordemos que la leishmaniasis es una enfermedad producida por protozoos del género leishmania. En este caso vamos a tener en tres presentaciones, la leishmaniasis visceral, la mucocutánea y la cutánea. Nos centraremos a hablar sobre la leishmaniasis cutánea, que vendría a ser una de las formas más frecuentes de leishmaniasis. Es el que va a afectar a las zonas expuestas de nuestro cuerpo, produciendo lesiones cutáneas y lesiones ulcerosas, que te pueden causar cicatrices de por vida e incluso una lesión grave. A continuación vamos a ver algunas situaciones en las que la persona puede tener este tipo de parasitosis. Uno sería dormir en la intemperie o dormir en el suelo. Esto porque el cuerpo de la persona va a estar expuesto a ser picado por el vector. Otro sería que cuando la persona vive en una vivienda precaria, ya que en esas viviendas va a haber mucha deficiencia de saneamiento. Si hablamos del modo de contagio, vamos a hablar que esta leishmaniasis se va a contagiar a través de un vector. Quiere decir que se transmiten por la picadura de flebótomos hembra del género rutsomía, el cual previamente ha ingerido sangre de un reservor infectado con los parásitos. Quiere decir que al momento de que el flebótomo pica a la persona, estos ya tienen esta enfermedad parasitaria. Si hablamos de las manifestaciones clínicas, las leishmaniasis cutáneas tienen una o más lesiones en la piel y las úlceras pueden cambiar de tamaño y apariencia con el tiempo. Estas lesiones pueden comenzar como una fábula que evoluciona a nódulo redondeado, indoloro, que aumenta progresivamente de tamaño y al final se úlcera. Inicialmente las úlceras están cubiertas por una costra y al desprenderse se observa que la úlcera típica de un fondo limpio, color rosado y tejido granuloso, incluso es indolora. Pero en ocasiones estas úlceras pueden infectarse secundariamente con otros agentes microbianos. Si hablamos de las medidas preventivas, recordemos que hoy en día no hay una vacuna que pueda prevenir este tipo de infección. Pero sí podemos dar algunas recomendaciones a las personas para que ellos eviten ser contagiados por esta infección parasitaria. Una de ellas o la principal sería evitar el contacto con los vectores o los agentes de infección. También podemos utilizar ropas de protección, podemos utilizar repelentes de insectos y lo primordial sería construir nuestras viviendas un poco alejadas de las zonas donde hay alta vegetación. También nos vamos a centrar en la gestión ambiental, que esto trata la limpieza de los patios, la limpieza de los terrenos, con el fin de cambiar las condiciones ambientales y hacerlas favorables para nosotros. También se recomienda evitar las actividades libres desde la tarde hasta el amanecer. Gracias.